Segundo estado con mayor crecimiento en los Estados Unidos y es ahora con 17 millones de habitantes el cuarto estado más poblado después de California, Texas y Nueva York aunque sólo ocupa el número 22 en superficie terrestre. El Producto Interno Bruto del llamado Estado del Sol está creciendo rápidamente gracias en gran parte a la industria del turismo, su liderazgo en la producción de cítricos y su creciente mercado de bienes raíces. Florida atrae a más de 60 millones de turistas al año gracias a sus parques orientados a la familia, sus zoológicos, acuarios y playas en ambas costas. El estado de Florida es hogar del parque temático más grande del mundo, The Walt Disney World Resort, así como de los Estudios Universal, Legoland, SeaWorld, Busch Gardens y los Everglades, el atractivo natural más espectacular de Florida. Para los amantes de la aeronáutica está el Museo Nacional de la Aviación Naval en Pensacola y para los admiradores del espacio, el Kennedy Space Center. Si su pasión son los deportes, Florida también le ofrece equipos deportivos de clase mundial, los delfines de Miami, los bucaneros de Tampa Bay y los jaguares de Jacksonville en el fútbol americano, los Miami Heat y los Orlando Magic en el básquetbol, así como los Marlins de Miami y los rayos de Tampa en la liga de béisbol. El estado de Florida, con alrededor de 4.2 millones de latinos, ocupa el tercer lugar como el estado con mayor población latina, ya que somos el 23% del total de los habitantes y estamos representados principalmente por cubanos, puertorriqueños, sudamericanos y mexicanos. La edad promedio de la población latina en Florida es de 33 años y alrededor del 55% somos dueños de nuestra propia casa. En los últimos 10 años, aumentamos en un 60% y crecimos 4 veces más rápido que la población latina. Más de 266.000 empresas latinas operan en Florida y el 53% del total de las exportaciones del estado tienen como destino Latinoamérica y el Caribe. Además, el estado de Florida cuenta con el mayor número de vuelos directos de Estados Unidos hacia los aeropuertos de América Latina y el Caribe. Con 75 distritos escolares, más de 2.500 millones de estudiantes y más de 4.000 escuelas, el Sistema de Educación Pública de Florida ocupa el séptimo lugar a nivel nacional gracias a los exitosos resultados de sus estudiantes en las pruebas de aprovechamiento académico. Y en cuanto a universidades, la mejor ranqueada es la Universidad de Florida. Sus más de 50.000 estudiantes la convierten en una de las más grandes en Estados Unidos. También está la Universidad de Miami que ofrece alrededor de 100 programas diferentes, la Universidad del Estado de Florida en Tallahassee y la Universidad del Sur de Florida en Tampa. El clima subtropical de Florida ha generado una importante demanda de bienes raíces por parte de los migrantes de otros estados y países quienes buscan principalmente casas de retiro o para vacacionar. Los precios promedios de las casas en Florida van desde los 100.000.